Después del aumento en el precio del gas GLP en toda Colombia, cerca de 5 millones de familias se han visto afectadas por este incremento, lo que llevaría a que muchas de ellas opten por retomar la tala de árboles, lo que afectaría el ecosistema. Ante esto, el director de Corpo Nariño, Hugo Mideros, habló sobre las estrategias para contrarrestar un posible daño ambiental. Sobre ello, hemos construido alguna estrategia para trabajar de una manera muy articulada. De hecho, algunas de estas empresas nos han planteado la posibilidad de que lleguemos a ciertas zonas en las cuales sabemos que hay focos de deforestación para que lleguemos con una propuesta que combine el uso de estufas, por ejemplo, que son ahorradoras, que permiten la facilidad de utilizar algunos combustibles alternativos y que no sigan degradando el nivel de deforestación que ya tenemos en los diferentes territorios. En Nariño, la Corporación Autónoma ha optado por apalancar estrategias con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para fortalecer las medidas de que las familias cuiden el medio ambiente con el pago de medio salario mínimo. Este proyecto que denominamos Pagos por Servicios Ambientales y que tiene una connotación porque es una estrategia de restauración económica con sostenibilidad ambiental, busca que las familias que han generado algún tipo de afectación a los bosques reciban un recurso para hacer la restauración de los mismos. Y las familias o las zonas en las cuales todavía no hay afectación, pero potencialmente la podría haber, se conviertan en guardianes por parte de las corporaciones y del mismo departamento en ese tipo de lugares. ¿Pero qué proyección de afectación ambiental se espera después del incremento del gas GLP, el cual se ha dado por la variación en el precio a nivel internacional? Estoy seguro de que presentarse un fenómeno en la magnitud que se está en este momento previendo, tendríamos que afrontar un escenario muy parecido al que teníamos hace 10, 20 años, en los cuales teníamos supremamente degradado nuestro bosque y los suelos que tenemos en las diferentes zonas del departamento. Según Hugo Omideros, la corporación estará atenta a la conservación de la vegetación y el medio ambiente, generando procesos de cuidado a través de la pedagogía para no retornar al uso de leña y carbón vegetal para el consumo diario. ¡Gracias!